Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Era la última ronda del campeonato mundial de Blitz. Tenemos los tiempos, tenemos también los jugadores. Iván Cheparinov con piezas blancas, gran maestro búlgaro, contra Baskaran Adiván, gran maestro de la India. Una partida muy interesante, ya en el tablero E4, a lo que se responde con C5, defensa siciliana, los tiempos ahí están, de 3 minutos más 2 segundos, caballo F3, más desarrollo, variante antigua, caballo C6 y D4. Todo esto muy estándar, se ataca o se controla el centro. C por D4, caballo por D4 y E5 expulsando o tocando al caballo en dos ocasiones. Este se retira a B5 con idea de jugar caballo D6 y si lo permiten las piezas negras jugándose algo como A6, pues quizás es un movimiento más flojo, ya que tras este jaque rey E7 no es viable, las piezas negras pues estarían bastante torpes, se ha perdido el enroque y además el caballo está defendido por la dama. Por lo tanto, bueno, pues a una jugada como alfilpor, las piezas blancas están ganando la pareja de alfiles. El enroque al menos de momento no es posible. Una dama, bueno, pues quizás segura en la posición y avanzada y, bueno, pues con cierta ventaja, ¿no? Por lo que, bueno, pues aquí lo más típico, bueno, pues es jugar quizás de 6, así defendiendo dos veces, pues la casilla, perdón, no por el rey, por el alfil atacada y C4, bueno, a lo que se puede jugar también caballo C3 con idea de controlar esta casilla de 5, ¿no? Se juega C4 entrando así en una formación marocci en el que hay bastante control sobre la casilla de 5 para jugar caballo C3 en algún momento y colocar un buen caballo en la posición, pero por otro lado es verdad que las blancas también han entregado la casilla de D4 y esto lo quieren aprovechar a Divan en este caso, ¿no? A estas jugadas se juega además G6, un movimiento muy secundario. Aquí lo más jugado de lejos es jugar alfiles 7, perdón, A6 expulsando al caballo, estaba pensando ya en la siguiente, o alfiles 7 desarrollando. Se opta por este movimiento que es bastante secundario con ideas de fianchitar el alfil y no solo, bueno, pues controlar la gran diagonal, es verdad que está controlado, está frenado por un peón, pero si caballo de 4, bueno, pues sería más defensa sobre este peón avanzado, ¿no? Y sería un peón pasado en algún momento. Si nos vamos a las bases de datos rápidamente comentar que había visto a... por aquí quedan solamente unas 20 partidas y estaba, bueno, pues algunos jugadores que no suenan, Paravian con Sviertz, el gran maestro estadounidense, también estaba Anís Guiri contra Lampichot, una de las partidas por aquí anda, y un poquito más abajo en la siguiente página también estaba Daniel Dubov, creo que bueno, abajo del todo, no sé, por aquí anda también. Bueno, volviendo a la misma, tras estas jugadas se juega caballo 1-C3 con ideas de atacar o controlar esta casilla y A6 ahora sí expulsando al caballo. Se retira 3 quedando en una posición pues algo, algo fea. La idea y al haberse jugado a C4 está el caballo vía C2 para tener precisamente ese control sobre la casilla de 4 que tienen las negras y también, bueno, pues sobre la E3 con algún salto en algún momento. De momento alfil G7 y alfil E2 desarrollando. Al no jugarse caballo C2, Cheparinov permite este movimiento que Adivan hace en la siguiente jugada y luego, bueno, pues su idea es atacar esta casilla con el caballo en C2. Tiene el alfil en E3. Es verdad que está entrenando la pareja de alfiles, el alfil de casillas blancas, pero de momento, bueno, pues también Adivan desarrollando, ¿no? Tocando el punto de C4 de momento bien defendido. Caballo C2 ahora sí y tras caballo por E2 queda indefenso este peón. Dama por E2 llegándolo a defender y torre C8 ganando un tiempo de alguna manera o atacando este peón que está solo defendido por la dama. Podríamos pensar en esta jugada en la que queda defendido el peón, pero el caballo ya no. Y B5 quizás es bastante molesta porque hay hasta triple ataque por parte de las piezas blancas sobre un peón que quizás está clavado, ya que si no estaría cayendo el caballo de C3. Por otro lado, quizás interesante para las blancas en esta posición volver con el caballo en A3, que es verdad que queda un poquito ahí, pues nuevamente atascado o de alguna manera lateral. Y lo que hace Cheparinov es jugar caballo de C5. La máquina lo da como, una imprecisión o un error, un caballo que controla casillas como B6 para atacar posteriormente la dama con el alfil y desarrollar y una buena pieza en la posición. Quizás aquí lo recomendado era jugar esta captura y a peón por las piezas negras pueden jugar dama H4, con lo que ya tendrían cierta ventaja. Se ataca un peón central ganándolo, ya que es difícil defender. F3 no es posible por la clavada y si se juega dama D3 llegándolo a defender, caballo F6, con doble ataque sobre dicho peón y con cierta presión sobre la columna C. Por lo tanto, quizás no es del todo bueno. Y a una jugada o a una captura, no con el peón de C, sino con el peón de E, parece que esta mayoría de peones que tienen las piezas negras en el flanco de rey ya da cierta ventaja a las negras. Por otro lado, las blancas tienen mayoría en el flanco de dama, pero parece que el de las negras es un poquito mejor, más avanzado. Es verdad que el alfil tiene la gran diagonal y bueno, pues la partida seguiría con algo de ventaja para las negras. Se opta por esta jugada desarrollando y buscándole en roque, caballo F6, con cierta presión sobre E4 y primero y antes de capturar se juega alfil B6 desplazando a la dama, llevándola D7 y ahora sí caballo por F6 jaque con algún cambio alfil por F6 y B3 defendiendo ahora sí con el peón el punto de C4, ¿no? Como vemos B5 no es posible y luego el control que hay por parte de las piezas blancas sobre la casilla de D5 quizás, bueno, pues evite o haga que este peón esté un poquito más defendido, ¿no? Se opta por este movimiento, dama C6 atacando al alfil, dama E3 defendiéndolo y manteniéndolo en esa posición, el alfil es verdad que prácticamente no tiene casillas, si bien a esta casilla pues se queda indefenso el peón de D4 y por retirar una casilla como A5, pues ahora sí B5 sería importante nuevamente para las piezas negras con muchísimo ataque sobre el caballo y también mucha presión por parte de varias piezas sobre el punto de C4, ¿no? Pues volviendo a la partida, tras dama C6 el alfil como que no se puede mover al menos de momento, dama E3 y ahora viene un movimiento brillante por parte de Adivan con una idea, bueno, pues fantástica que es el sacrificio de una pieza precisamente en C4 abriendo la posición y vamos a ver qué obtiene a cambio B por C4 y dama por C4. Doble ataque por parte de las negras sobre este caballo que está indefenso y sobre todo lo más importante pues evita el enroque en corto, a cambio cuenta con dos peones de ventaja y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Torre C1 defendiendo y siendo quizás lo mejor para las piezas blancas a un movimiento de retirada del caballo y para ver lo que podría pasar en la posición, el tema es que existe dama B4, viene con jaque y a rey F1, bueno, pues estaría ganando seguramente material ya que torre C3, bueno, pues es bastante fuerte, ¿no? La dama defendía el caballo que está indefenso y la dama está atacada y a ver qué pasa con las piezas blancas en esta posición. Por lo tanto, volviendo a la misma, opta por la mejor jugada también Cheparinov, torre C1 y enroque en corto de alguna manera con tranquilidad, bueno, pues mejorando o llevando su rey a la seguridad, ¿no? Tras estas jugadas viene el error de la partida, hay que ver que es un blitz y contaban con un minuto y medio ambos en el reloj, jugándose dama D2 y dejándose este peón de 4, quizás dama E2 era mejor, ya que el alfil ahora de momento no está atacado, todo está bien defendido y bueno, pues es verdad que está cayendo quizás el peón de A2, pero todavía las piezas blancas mantienen esa pieza de ventaja y a esta jugada las piezas blancas lograrían su objetivo, ¿no? Enrocar en corto, si alfil G5 atacando a la torre existe alfil E3, ya que bueno, pues de alguna manera la dama, el caballo no se puede retirar ya que estaría cayendo la dama y tampoco la torre se puede retirar por este doble que hemos comentado, alfil E3, bueno, pues alfil por, peón por y como vemos todavía tendrían pieza de menos, las piezas negras, pero a cambio, bueno, pues tienen las blancas debilidades estos peones doblados y, bueno, pues peones pasados para empujar y parece que sigue la igualdad. Difícil todo esto de ver, se juega dama D2 y el tema es que existe, bueno, pues la mejor jugada por parte de Adivan, que no es la captura en A2, sino la captura en E4. Tras esta captura además se está entrando vía G2, el tema por verlo rápidamente, si se captura en A2 quizás manteniendo esa presión y quizás es lo que Cheparinov estaba esperando, la captura de este peón, no viendo, bueno, pues quizás este peón se había dejado, ahora sí que parece que caballo E3 es buena, ¿no? Se enfrentan las damas, quizás lo mejor es cambiar para las piezas, necesita los cambios, aunque se pierde la enroque, bueno, pues el rey ya está algo más desarrollado y cerca del centro. Volvemos a la partida, se juega dama por E4, jaque, alfil E3, volviendo también con el alfil y dama por G2, a lo que las piezas negras, por la pieza que tiene de más Cheparinov, cuenta ya con cuatro peones en la posición. Tras estas jugadas se juega torre F1, ya que la torre está atacada, podría caer el de H2, pero de momento se juega D5, aprovechando que la dama defiende el peón y empezando a empujar este centro que tienen potente, ¿no? Tras estos movimientos se juega F3, buscando el cambio de damas y yo creo que al movimiento anterior que hemos visto con ese sacrificio interesante. Bueno, pues teniendo cierta ventaja las piezas negras, el tema es que ¿qué se puede hacer ahora? Se enfrentan las damas, se ha dejado de defender este peón de en D5 y hace un movimiento difícil a Diván. Si vamos por el cambio de material, el tema es que parece que la partida es igual alfil por D2, sin damas en el tablero, pues las piezas negras pierden bastante fuerza y los peones quizás puedan ser neutralizados más rápidamente. Por lo tanto, encuentra esta jugada dama H3, mantiene las damas en el tablero y a pesar que da este peón quizás es difícil, difícil capturarlo. De hecho, la partida continúa primero con caballo B4, quizás abriendo columna y buscando el cambio de alguna de las torres con doble ataque sobre el peón de D5 y si dama por D5, el tema es que en esta posición existiría alfil H4 jaque y a una jugada como alfil F2, bueno, pues simplemente retiras el alfil a G5, se está atacando el caballo y como vemos la dama ha dejado de defender al mismo, por lo tanto, bueno, parece que esta posición es tremendamente fácil para las piezas negras, por lo que no se puede ganar el peón, se juega a caballo B4 y a Diván aprovecha él para cambiar una torre en C1, dama por C1 y D4, bueno, pues avanzando este peón pasado que tiene, ataca al alfil y las piezas negras, pues las piezas blancas, perdón, empiezan a estar bastante, bastante, bastante pasivas, ¿no? Tienen que recular. También aquí era interesante primero dar un jaque en H4 y como vemos, pues la barrita todavía está mejor ya que se gana pieza con lo que serían varios peones de ventaja, no ve esta posición a Diván o no la considera o no la, no la hace, juega D4, se ataca al alfil, este se activa en G5, como vemos está defendida por la, por la dama, pero primero torre C8, viene con ataque sobre la dama, esta se retira de dos manteniendo la defensa del alfil y ahora sí alfil por G5, dama por G5 y dama por H2 ganando un nuevo peón por la pieza, ya son cinco peones las que tiene a Diván, tras estos movimientos se juega a caballo D5 a fin de activarse quizás entrando en F6 y nuevamente, bueno, pues era demoledor este movimiento, torre C2, con ideas de mate en esta posición, como vemos el caballo, pues quizás no tiene manera de defenderlo y la dama tampoco, entonces, bueno, pues se puede dar un jaque tras retirarse el rey a G8, tras dama D8 y tras nuevo jaque en F6 parece que el rey está muy seguro en H6, no hay más jaques y bueno, pues las piezas negras están ganando en pocas jugadas y no se entrega material, ¿no? como la dama. Opta a Diván por, tras estos movimientos en jugar a H6, defendido por el peón se ataca a la dama, esta, perdón, ahí no, se retira a D2, nuevamente se enfrentan las damas, ahora sí dama H4 jaque, rey D1 y la partida continúa con dama D8, bueno, pues maniobrando, ganando un tiempo sobre el caballo, como vemos se ha dejado defender este peón de H6, pero el caballo estaría cayendo, caballo B4 y rey G7 mejorando su posición y bueno, pues estando muy bien, ¿no? por esa pieza que tiene de menos. Tras estas jugadas la partida continúa con rey E2, bueno, pues quizás para traer la torre alguna de estas casillas, dama E7 y caballo D3, bueno, pues replegando un poquito las piezas a lo que se contesta con E4, un movimiento muy interesante en el que aprovechando que se ataca al caballo, bueno, pues F por E4, dama por F4 viene con jaque y rey F2. Tras estas jugadas, si pensamos en llevar quizás el rey, pues a D1, podría continuar la línea o la partida con torre C3 con bastante presión, hay doble ataque y bueno, pues quizás llevar la torre podría caer, además con jaque. A caballo C1 es verdad que no existe este movimiento, pero bueno, ahora las piezas negras pueden jugar H5 y empiezan a empujar peones casi en ambos lados, ¿no? Y a torre E1 parece que dama G4 pues también es bastante molesta. Se opta por llevar el rey a F2 y torre C3 con doble al caballo. Torre D1 defendiendo dos veces al caballo, como vemos las blancas además de estar muy pasivas, casi sin movimientos, se empieza a empujar los peones en el flanco de dama. Se juega B5 y dama E2, a lo que el cambio de damas podría ser interesante. Pensando en jugar una jugada como caballo, por ejemplo, E1, existiría dama F5 que viene con jaque y a rey G2 dama D5 nuevamente por parte de las piezas negras. A estas jugadas el rey si se retira F1, bueno, pues parece que torre A3 es bastante fuerte con doble ataque y si hay cambios de peones o de, vamos, captura de peón en esta posición y cambio de damas pues siempre va a beneficiar a las piezas, a las piezas negras, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues sin movilidad se opta por este movimiento, se enfrentan las damas, la captura o los cambios pues son posibles. Se juega no obstante F5, si me capturas pues consigo un segundo peón pasado centralizado y además pues están ambos juntos y torre D2, bueno, pues llegando a defender el peón de A2 y mejorando quizás un poquito por su posición, aunque la barra no le gusta, no le gusta mucho. Nuevamente el cambio de dama sería posible, opta a Divan por seguir empujando, haciéndolo con el peón de A5, dama F3 y el tema es que en esta posición también nuevamente puede cambiar damas, pero a Divan casi que empieza a liarse un poco. De momento juega B4 manteniendo el control, pero tras estos movimientos ocurre dama G3 y aunque es verdad que la dama no puede activarse vía C7, quizás tiene esta casilla en algún momento D5 dando un jaque. Además, a Divan comete la imprudencia de jugar A4 directamente a una jugada como H5 también interesante para, si en caso de que haya algún jaque, bueno, pues el rey siempre tiene esta escapada que estaría bastante tranquilo en H6, se opta por esta jugada que es un error ya que como vemos la barrita, bueno, pues completamente se pone a cero. Existe este movimiento que es torre E2 y a ver qué se hace con la dama ya que está atacada. Como decimos, la dama blanca está entrando y tampoco se puede mantener pues muy activa. Encuentra, no obstante, a Divan esta jugada F4 a un movimiento como dama por D3, bueno, pues no funcionaría, se gana pieza, pero a cambio se está dando mate. Parece que dama E5 jaque, como vemos el rey pues está casi encerrado y bueno, pues a donde venga habría mate en cualquiera de las líneas, ¿no? Incluso si intenta escapar por esta casilla, bueno, pues das un nuevo jaque, quizás incluso apartándote y el rey se escapa o intenta escapar por vía F6, pues dama E7 es mate y si no, con este movimiento anterior la dama se retiraba para entrar con la torre a dar mate en la séptima y en la octava. Bueno, volvemos a la partida a lo que se opta por esta jugada F4, la dama no puede pasar y bueno, pues si hay cambio de material, este captura además vendría con jaque, por lo tanto no le funciona a las piezas blancas y dama por F4 jaque no siendo del todo buena, quizás dama H4 manteniendo las tablas de esta manera en la posición, pues sería un poquito mejor para Cheparinov, ya que a un movimiento como G5, dama H5 y bueno, pues como vemos la partida seguiría, seguiría con tablas, las piezas negras tienen que hacer algo con su dama ya que está atacada, esta se puede retirar a D5 y torre 7 jaque a lo que existe rey F6, no se puede capturar al menos de momento ya que está cayendo la torre y parece que esto es una posición igualadísima, ¿no? Como vemos sobre todo a, bueno, a los dos les quedaba muy poquito tiempo, Cheparinov menos, decide cambiar material y finalmente a diván, bueno, pues lo cambia, caballo por F4, también el caballo estaba atacado y de esta manera lo salva, D3 ya en el tablero con ataque sobre la torre y torre D2, bueno, pues siendo el error definitivo que le cuesta la partida, como vemos había igualdad y el tema es que existía torre 7 jaque, bueno, pues activándose muchísimo, ¿no? Un movimiento como rey F8, parece que caballo por G6 jaque y aunque no hay mate en esta posición, bueno, pues las piezas negras han perdido un peón importante quizás y estos tres peones pues pueden ser neutralizados de esta manera con rey E3, se recomienda dar un jaque o perder el peón así, torre A3 y bueno, parece que llegando con el rey AC1 y por detrás la torre, esto es un final igualado, ¿no? Y este peón, bueno, pues caería por el caballo por hacer algunos cambios. Volvemos al movimiento erróneo, torre D2 y el tema es que, bueno, pues se encuentra el mejor movimiento que es torre C2 y con esta jugada, bueno, pues el peón, la torre está clavada, se opta por rey E3 defendiendo, se juega B3, también la captura era posible para las piezas negras, lo vemos ya que es muy bonito, tras rey por D2 existe B3 y el tema es que, aunque parece mentira, rey y caballo no pueden defender la coronación. Por ejemplo, si A por B3, bueno, pues en vez de la captura, ya que parece que darían tablas, existe esta jugada y ahora parece que no, pero el peón está una columna más lejos y es inalcanzable, ¿no? Si caballo por D3, pues se juega 2 y como vemos, pues ni el caballo ni el rey llegan y en caso de no capturar el caballo y a una jugada, por ejemplo, para llegar, o este movimiento, por ejemplo, pues existe las dos jugadas, tanto A2 como D2, ¿no? Se están dos jaques y vas a por un peón, pues el otro corona y el caballo es imposible que lo cace, ¿no? Y en caso de jugar, pues A2 es al contrario, tienes que cubrir la coronación y te está coronando el D2. Bueno, pues eso era lo que había, rey E3 se podría capturar, opta, diván por jugar B3 y tras estos movimientos, A por B3, torre por D2 ahora de alguna manera intermedia y tras rey por D2, A3 y en esta posición finalmente Cheparinov decide abandonar. Tremenda la partida, un pelín descafinado, por decirlo de alguna manera, pero con este final también muy interesante, que me parecía interesante explicarlo y también toda la idea de ese sacrificio, ¿no? En C4 a cambio de unos peones con una dama, pues mucho más activa, o las piezas negras, teniendo las piezas blancas completamente atadas, con ese rey en el centro y bueno, una partida tremenda por parte de Iván. Por mi parte nada más, un saludo y hablamos. ¡Chao!